Para obtener de manera cualitativa y cuantitativa los resultados de las políticas de desarrollo social que desde el gobierno se implementan, los representantes de las instancias que aglutinan el Gabinete de Desarrollo en una reunión que presidió el vicemandatario Alfonso Fuentes Soria, coincidieron en la necesidad de crear instrumentos de medición de los programas que se ejecutan. Se han presentado algunas iniciativas por parte del Ministerio de Desarrollo y también se ha enfatizado la importancia de darle continuidad a temas como el Pacto Ambiental y a las resoluciones derivadas y consecuencias derivadas de la COP21 realizada en París. Norma Kishtán, ministra de Desarrollo, indicó que el próximo gobierno tendrá el compromiso de asumir la ejecución del Sistema Nacional de Información Social en todo el territorio y agregó que debe priorizar el Censo Nacional de Población, ya que no se puede planificar si no sabemos cuántos somos, así como conocer la diversidad de la población. Asimismo, tanto Andreas Lenoff y Alejandro Maldonado, titulares de la Cartera de Ambiente y Recursos Naturales y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, respectivamente, recomendaron que no debe obviarse el tema del medio ambiente, en especial el de la gestión de riesgo a desastres, pues el Estado pierde 4 mil millones anuales en esta temática. En ese sentido, Fuentes Soria indicó que es necesario atender situaciones de vulnerabilidad antes de que ocurran tragedias como la del Cambrai II. Para DCATV, informó Carlos Alonso.